Aluvión en Río de Janeiro deja una cifra de aproximadamente 710 muertos y 15.000 damnificados. Científicos informan que glaciares chilenos están disminuyendo y se teme que puedan desaparecer en las próximas décadas. Fuertes lluvias y aluviones en costa australiana dejan un saldo de 31 muertos y aproximadamente 3.500 personas evacuadas. El lago Victoria en África, el segundo más grande del mundo, se está secando, aumentando la pobreza en 5 estados a su alrededor. El año 2005, en Estados Unidos, el huracán Katrina afectó los estados de Florida, Bahamas, Louisiana y Mississippi, dejando más de 1.800 muertos y 145.000 personas desplazadas. La mayoría de los desastres naturales son producto del calentamiento global y esta es responsabilidad del hombre. El cambio debe ser nuestro, y no climático.